¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Narue Dio y hoy estoy con la crítica al programa Gamers que se emitió en la MTV el pasado jueves a las 10 de la noche y que también se puede ver bajo demanda en YouTube totalmente de gratis creía que le iban a poner de pago así que vamos a ir primero con el disclaimer porque yo he estado antes en televisión, he estado en unas grabaciones de cosas que no puedo disponer el nombre luego, sobre el tema de Gamers tengo algunos contactos con Vodafone pero no más que charlas debido a mi trabajo en sitios como Sataka y Gadgetos donde tengo que hablar con gente de Vodafone y también estuve en la presentación de este programa porque tuve que trabajar, no sé, tenía que redactar escribir para poder cobrar y comer así que, salvo eso, no tengo ninguna relación directa con nadie ni he podido perder ningún interés de que esto tenga éxito o que esto no tenga éxito no tengo absolutamente ningún interés simplemente me encanta la decadencia me encantan los realities y... bueno... este me ha quedado un poquito aseasa la verdad es que casi siempre que hacen algo relacionado con el friquismo soy escéptico tengo ya 25 años ya me he visto muchas veces como las cosas se hacían de mierda y como los trataban de una forma condescendiente que decir... es lo que toca es lo que toca cuando algo es tan popular hay que querer chupar y chupar y chupar lo hacen mucho no me voy a quejar es lo que toca, es la tele en teoría esto debería ser percorrizado por Ocerote ya sabéis, ese gamer que está empezado y también, y demás cosas ese que debería haber tenido un ojo más no sé más crítico personalmente se dejan muchísimos cabos sueltos que dejan los videojuegos bastante, bastante mal no de una forma estúpida pero sí que está en una cobertura que no me termina de agradar para nada como dato vais a ver a los participantes hablando en plan confesionario yo he hecho de eso y lo que hacen es tú haces tu grabación durante todo el día o durante unas horas durante ese segmento y luego tú te vas y te preguntan de cierta forma siempre tienen que empezar haciendo la usión de la pregunta por ejemplo ¿qué has sentido con esto? y tú tienes que responder con esto yo sentí tal y luego ahí te van diciendo más o menos como te tienen que tienes que comentar las cosas así que es un poco raro y muchas veces está todo tan descontextualizado que a veces se pierde de donde estabas teniendo de referencia muchas veces te confundes así que sin más dilación vamos a ver ¿cómo ha quedado Gamers? yo os aviso vais a sufrir mucho bienvenidos a Gamers por primera vez en la historia de la televisión los videojuegos toman el protagonismo la primera vez ya ha habido otros programas de videojuegos todos con muy mal resultado incluso ha habido concursos de videojuegos no me acuerdo del nombre y no he podido seguir el detraje de casi ninguno que me acordase así que pero no es la primera vez que los videojuegos son el foco principal de algo y coños no llevamos ni 10 segundos hoy van a descubrir el universo en el que viven millones y millones de jóvenes en todo el mundo ni un segundo de diferencia con el anterior error no los gamers no son equipos o jugadores profesionales están relacionados pero no un gamer es quien juega videojuegos incluso en el móvil o en la consola cualquiera no esos esos no esos son gamers si pero no son esos yo son los gamers es una importante diferencia que hay que tener muy en cuenta gamers parte de un extraordinario fenómeno a nivel global en este nuevo mundo un nuevo mundo donde la velocidad de conexión es fundamental punto para hacer referencia a Vodafone que patrociné esto ah por cierto un dato en los eventos grandes como la LCS como que no pintéis una puta mierda para mi ser un gamer es convertir mi hobby en un oficio eso para ti la definición básica de gamer es quien juega a videojuegos punto creo que ya lo he dicho bien claro se considera un destructor online cuando juega League of Legends eso sí su película favorita es el Rey León a ver el Rey León es una maravilla narrativa considera como una de las mejores películas de la historia cuando se vio este guión la película estaba en el puesto 51 pero claro me gusta el Rey León como cualquier crítico que tiene medinamente decente pero un momento es necesario poner que tiene novia y que además le gusta la ropa no es por nada pero la gente que tiene aficiones no sé ya está le gusta los videojuegos le gusta la ropa y tiene novia fíjate una persona normal oh Dios mío esta es la de Jim Tony oficialmente estoy perdiendo toda la fe que podía tener en este programa pero es la entevilla ya poca tenía y fíjate si ha costado un poco perderla 5 jóvenes 5 excelentes jugadores de League of Legends han sido seleccionados para formar un equipo profesional e intentar lograr un claro objetivo ser los mejores gamers de España no será de que van a ser los mejores jugadores de eSports de España en serio como pueden confundir tanto jugón con jugador de eSports profesional gamers es jugón y lo jugador de eSports profesional es que tanto les cuesta diferenciarlo desde un puto principio pero entonces vamos a empezar por el principio ¿qué es un gamer? vamos a prepararnos se mencionan curvas un gamer es una mezcla de héroe de la antigua Grecia un soldado de las fuerzas especiales y tu primo el que no sale los sábados vale admito la originalidad pero se sigue perpetuando el estereotipo combinando templanza pubertad y un buen cojín en los riñones se enfrentan a enemigos en lugares tan remotos como Seúl Boston o Soria usando como espada su ratón y moviendo mucho los dedos ha quedado claro mira que yo esfuerzo los chistes pero estos se superan la respuesta a la pregunta de se ganan la vida jugando a esto es sí y a algunos créanme muy muy bien y si a usted le parece extraño lo de estos chicos recuerde que lo que hacen Cristiano Ronaldo o Messi es darle patadas a una pelota vale voy a darles un punto por admitir esa compasión con respecto a los que les gusta el fútbol pero vamos a ser realistas el fútbol no me gusta me parece uno de los opios del pueblo yo tomo otros opios del pueblo llamado Lucha Libre y me encanta pero el hecho no es que solamente hacen eso el tema es lo que va con ello necesitan un entrenamiento necesitan muchísima preparación necesitan sacrificar mucho pero sobre todo lo que necesitan hacer es llevar a mucha gente ellos no les dan dinero por dar patadas al balón lo reciben porque llevan a gente a verles dar patadas con un balón es lo mismo que si alguien se tira pedos y puede llenar dinero haciendo que la gente le vea tirándose pedos lo que importa es que ha llevado a la gente no que se tire pedos se llama entretenimiento ¿sería alguien busca esa casa? una vez vamos al tema y dejamos el lado del apóstol dedicado a un público supuestamente fiestero con demasiado reggaetón y dubstep y ahora se va a pasar todo el día entrenando para tener muy buenos reflejos lo mínimo es que va a hacer un poco de deporte para que no se agarrate lo suele hacer todo el mundo que se dedica a algo profesionalmente y este es el momento de conocer al mejor jugador español de videojuegos de todos los tiempos claro no es como si este programa lo llevase ocelote a ver ocelote no es el mejor pero si que es cierto que es de los que mejor se han sabido vender hablando con empresas y demás para que se vea de las caras más visibles no entro a calificar si es el mejor jugador de league of legends que ha tenido nunca españa no estoy quien para saberlo pero yo no creo que sea el mejor quizás de los mejores pues quizás no te digo yo que no pero esto parece una chupada de polla por parte de ocelote parece tirarse un poquito mejor por favor ocelote no me mates esto está dentro de los perios y lo sabes quiero que entendáis que la razón por la que esta casa existe no es por nadie más que por vosotros es para de alguna manera ayudaros a ser el mejor equipo y el mejor jugador individualmente no esto no es para vosotros esto es para ganar dinero porque esto es capitalismo punto que luego ellos se lo pasen teta pues mira si lo admito pero aquí están para ganar dinero están para ganar partidas y vender publicidad punto no llevamos ni 10 minutos y ya se ve que esto va de cara al público juerguista y no tanto para los jugones porque en total sabíamos que lo vamos a criticar van a hacer pero lo critiquemos a base de bien menos coñas al menos no se hace aburrido que ya es entretenimiento ya es algo que dice bueno al menos no es aburrido te puede sacar un poco del aburrimiento pero nos seguimos quedando en ese papel condescendiente y tópico de alguien que no se ha esforzado en aprender un poco o si ha entendido algo lo quiere poner de una forma tan espectacular que queda artificial y poco natural al League of Legends sin manos si 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 como lo oís sin manos puedo sentirte total falta de interés y de autoridad eres como yo no hagas como que te interesa ya sé que estás ahí porque te pagan no lo fuerzas más porque van a jugar a través de los ojos y de las manos de Lorena Castel Dani Mateo y Antonio Castelo vamos que le van a decir a otros como jugar como cuando yo intento enseñarle a alguien algo este es Michael Lawson ese si juega sin manos Ale ahí está ese si juega sin manos y no decís nada de él eh se me olvida lo peor famosos chicos que tal hola hola venimos a una cosa muy importante tenemos dos habitaciones dobles y una individual como lo repartimos entonces hemos estado pensando prácticamente tres minutos prácticamente y hemos dicho vamos a hacer una cosa pum son gamers que tal si nos enseñan a jugar bravo Ale con presiones bravo mira voy a decir una cosa a mi me gusta Dani Mateo y me parece decente como la salida al menos le ha metido un poquito de interés o intentar hacer que sea divertido y entretenido que lo que os diga pues bueno eso ya depende de otros pero el resto joder dad un poquito de lo vuestro que os están pagando por algo no tengo equipo no tengo equipo tengo que salvarlo todo con mi talento joder por favor Dani que hace en el show que hasta parece que es gracioso te bromas todo el rato y no llegas a explicarle nada gracias por explicar a la tele porque los famosos nunca ayudan bichos feos se supone que esto es un programa donde dijisteis en pre-presentación que este va para los jugadores y decís bichos feos bichos feo ay dios mío para estas cosas nunca os creéis a la prensa ha sido una visita en plan que nos vaya a ayudar a mejorar porque está claro que no que no se entienden ni idea del juego y eso pero la verdad que nos lo hemos pasado genial bienvenido a la tele donde lo importante no es tu afición para poder entretener sino que tu afición sea una excusa para entretener jajajajaj anda que ilusos me ha amado que a mí pero bueno me han ripeado los sonidos de los spins para hacer esto postpo cutre pero que activa vosotros que estáis contentos con vuestra habitación ahí en la estructura concienda os veo cariñoso chiste de mariquitas es como se nota que la postpo debería ser para corregir errores como este la postpo es solamente para dar ataques de pies en este programa o música o ver algún stream y nos intentan explicar que es un stream pero podían haberlo consumido con simplemente es una emisión en directo llega a no hacer complicarse la vida aunque la tecnología les acompañe ellos tienen la fibra mono de vodafone one una conexión consistente fiable sin lag sin interrupciones lo cual les permite tener un momento que ha dicho sin lag sin lag sin lag no mira lag hay siempre esa diferencia de milisegundos a que se mide en milisegundos o la que se mide como ping entre las conexiones y la respuesta es un poco sencillo pero es el tiempo entre que yo doy una orden y yo recibo la orden hecha siempre va a haber lag de milisegundos si pero siempre va a haber lag y desde luego en la de vodafone no que es que salga la mejor en sus estudios vamos a pasar rápido nos quieren decir como es el rol pero se centran en conceptos abstractos y tardan en decir las normas y es falta decir bases como que los campeones tienen 5 habilidades pueden comprar objetos y una edifición un poquito sencilla y básica de carroll diciendo que es lo que hace y no olvidemos que se han olvidado del dragón y del Nashor y personalmente yo hubiese puesto lo de los partidos de forma más parecida a los streams tradicionales con las cabezas de los jugadores algo más pequeños haz que te ponga algunos conceptos como Dime y Pink pero repito les falta explicar los roles de cada línea algo más básico que saber el tema de los pines y con esto acabamos este programa de la MTV he estado también en televisión y yo puedo asegurar que el problema no es tanto los que han participado que lo han participado bien y en eso lo que tienen que hacer incluso superando la media en general de lo que suele salir como siempre el problema es la postproducción y de que esto lo querían enfocar a un público que no soy yo no somos los jugadores porque no lo somos esto se evite en la tele y lo ponen en YouTube para que si cae algo pues cae algo yo que sé quien ha vivido esto desde luego no tiene ni puta idea de videojuegos y sobre todo no le interesa ni es más seguro que hasta los odia incluso a un millón a nadie se comieron a su mujer no no me gusta a nadie este es un programa simple y plano y aunque no es una puta mierda como un japonito eso fue delito esto al menos ha intentado no hacer dejar a la gente demasiado mal por sí mismo sino la pospo y te muestro que no les importa una mierda nuestros gustos más que el dinero han cogido gamers y que hasta aquí son los gamers gamers es cualquiera que juega videojuegos ya está aunque sea el puto Candy Crush en el móvil pero no han decidido que van a ponerlo en el esports porque los esports están nuevas pero los esports se emiten en directo en Twitch y la gente lo ve en Twitch y punto ya está no vais a ganar nada a no ser de que queráis poner las finales del LOL en Neox que podéis ponerlo donde toque la cadena adolescente para vuestro grupo de comunicación pues vais a poner estas cosas en YouTube para haceros los guays cuando realmente es una puta mierda hay cosas que se puede promocionar decentemente en conjunción con los deportes electrónicos como componentes y estamos hablando de Vodafone alguien que ha conseguido muy mala publicidad por el tema de patrocinar la atención de metro de Sol no vais a limpiar vuestra imagen en vuestra puta vida o al menos en esta generación vais a tardar muchísimo tiempo y muchísimo dinero en eso esto es un claro ejemplo de Vodafone de invierte en todo lo que quieras que les puede salir mejor o peor bueno si consiguen una victoria importante pues les saldrá bien la jugada su logo se verá un poco más y si alguien quiere contratar Vodafone pues mira bien por ellos total yo tengo telefónica y me va bien aunque la gente telefónica con esto que quiere decir es un show mediocre pero es de esa mediocridad que al menos sabes a donde va y sabes que es divertido o si no piensas en absolutamente nada es la MTV esto ocurre ya es la mezcla perfecta al menos no es un reality de la cadena TLC no recomiendo verlo pero si tú buscas esto como una representación de los gamers no es la mejor pero se puede hacer infinitamente mejor no quedan como unos tontos pero sí y al menos me gusta que muestren que se entrenan está bien pero los famosos y demás esto ha sido muy duro y eso ha sido todo en este vídeo así que muchas gracias por verme darle a like y suscribiros si os ha gustado este vídeo que ha tenido muchísima edición y bastante ionización si os animáis os animo a que os paséis por mi Patreon y por mis creadoraciones de Paypal y si os sobra algo y queréis apoyarme pues lo agradeceré infinitamente y todo se utilizará para invertir en esto y nos vemos en los siguientes vídeos muchas gracias gracias